Un saludo a todos los usuarios de Telemundo.com. Soy Dayana Mendoza y estoy aquí para responderle todas sus preguntas. Si tengo algún secreto de belleza, confío que cuando tú te sientes bien contigo misma y estás alegre y estás feliz con quien eres, pues siempre te vas a ver bella. Así que eso sería un buen secreto de belleza. Un secreto del señor Donald Trump, el jefe, que nadie sabe. Bueno, le gusta dar la mano. Le gusta mucho dar la mano. Antes de dar, siempre prefieres dar la mano. Cuarto. De la vida llena mis universos que nadie sabe. Señores, sí, nos lavamos la ropa. Sí, nos tenemos que cocinar nosotras mismas. Sí, aprendemos a cocinar durante el año de mis universos. Mira, yo creo que todas somos únicas. Todas tenemos una alma, un espíritu y una personalidad única. Pero trato siempre de tener un poquito o de absorber un poquito de las cosas buenas de cada una. Así que diría que con todas enciende cierta manera. Gracias a todos por haber escrito. Los quiero mucho.